¿Qué tal amigos de Homo Cinefilos Cine3.com? Estamos con Claudio Lafarga y Sofía Alexander co-protagonistas de XY una de las series que marcó un hito en forma de ver la ficción en México en este momento, bueno, pues ya estamos ante la última temporada y en este caso Sofía ha sido piedra angular y casi casi a la par de los cinco galanes, ¿cómo te sientes de que de repente en este momento ya la televisión cambió y que en este caso que te tomen en cuenta tanto como a los cinco protagonistas Bueno, en realidad la premisa de que haya cinco protagonistas hombres ya es una novedad que la temática gire alrededor de los hombres y que las mujeres en realidad solamente seamos entes que potencian la problemática de los hombres, ya es una propuesta futurista casi, ¿no? entonces para mí esa premisa me hizo de entrada querer estar en el proyecto mi personaje es una chica que no habla necesariamente ni trata sus emociones sino más bien es una más del equipo que trabaja en este editorial ella como como bien tú lo dices bueno es la fotógrafa de la revista y creo que también es como muy rico trabajar todo desde tu profesión y que desde ahí desde tus horarios a nivel profesional desde las posibilidades que tienes para generar o no arte en mi caso como fotógrafa son digamos las puntas de lanza para generar una trama entonces pues digamos que fue un gozo y un privilegio toparte con un proyecto tan genuino en ese sentido entonces y siempre acompañada de chicos pues siempre fue también un gozo a nivel personal claro y en el sentido del personaje bueno tu personaje en la trama muy íntimamente vinculado con dos de los galanes si y de hecho yo creo que si hubiera habido cuarta y quinta temporada ya hubieran acabado involucrándome con todos bueno quien sabe con el personaje de Claudio Lafarga hubiera podido tener ahí un twist de parte de los dos personajes para que para que algo así sucediera pero si creo que se involucra muy amorosamente es decir que si le toca muy profundamente sus entrañas emocionales el personaje de Diego que interpreta Mauricio Isaac en esta tercera temporada pero que no logra en concretar como pasa en la vida y también este personaje de Tony en donde si desarrollan la relación pero hay una disparidad a nivel valores que uno ejerce en la vida cotidiana es decir la mujer está hecha para preparar chilaquiles y no para tomar fotografías y Tony aunque es un buen tipo no puede negar la cruz de su parroquia así fue educado como la mayoría de los no la mayoría como muchos de los mexicanos me atrevo a decir la mayoría no es un defecto pero bueno pues hay mujeres que ya no se quieren casar con esa idea y pues en esta tercera temporada tiene también un quiebre muy importante con uno de los personajes uno de estos cinco chicos bueno que no todos son tan chicos con uno de estos cinco señores pues va a tener un quiebre ahí importante en donde yo creo que si fuera a seguir esta temporada entonces se vería una Paulina mucho más tocada a nivel emocional gracias en tu caso perdón gracias en el caso de Claudio bueno para Adrián le vienen varias cosas grandes lidiar obviamente con su condición homosexual el tener que luchar por su hijo pero además de repente ahora se ve involucrado en una trama de suspenso nos podrías platicar cómo vas cómo vas a abordar tu papel con esas tres situaciones tan complejas porque ahora hasta de policía le vas a hacer sí pues justamente son los dos temas que pues más me interesa rescatar y que me parecen pues que son importantes que sean tratados como son tratados en la serie uno de ellos es la lucha de Adrián por poder ser homosexual y poder seguir siendo el papá de su hijo el personaje que interpreta Paulina Treviño que es Laura que es la madre del niño pues evidentemente quiere bloquear todo acceso de Adrián a su hijo y a lo largo de esta temporada pues vemos todo lo que él tiene que hacer para que si bien ella no cambie de opinión por lo menos respete que esas son las condiciones bajo las cuales ahora va a ser el padre de su hijo y ese tema me parece fundamental porque pues es un hecho que en la sociedad mexicana estamos llenos de prejuicios y de intolerancia entre nos vayamos dando cuenta que el respeto a las decisiones de los demás son valiosas pues podremos vivir mejor en comunidad y una de ellas me parece que es la opción de cada quien ejercer su preferencia sexual sin tener que sacrificar en el caso de mi personaje pues la paternidad son temas con los cuales tendremos que aprender a a llevar y respetar porque así pasa y yo conozco parejas homosexuales que tienen hijos y veo a sus hijos muy contentos y muy sanos porque dependen más de que sean queridos para ser felices que de que tener dos papás digo un papá y una mamá heterosexuales y el otro tema que también es importante es el del periodismo que lo que les decía algunos compañeros tuyos es vivimos en un país con los más altos índices de homicidios a periodistas por ejercer su profesión y eso es brutal y no tiene por qué pasar entonces en la temporada mi personaje intenta saber quién hizo hizo el atentado contra Artemio y él no quiere que se meta mi personaje ni el de Mauricio Isaac que se llama Diego para protegernos diciéndonos que tenemos familia que se pueden meter con nosotros entonces en efecto empiezan a perseguir a mi personaje porque lo ven a investigar y llega un punto donde se equilibra de miedo y le pide al personaje de Diego que lo continúe él porque tiene miedo de que se metan con su familia entonces no tenemos por qué deberíamos de vivir en una sociedad donde uno pudiera ejercer su profesión libremente sin que te vaya la vida en ello es brutal entonces pues creo que por eso esta temporada pues va a ser va a cerrar muy bien todo lo que se ha planteado a lo largo de las dos anteriores en tu caso particular Adrián perdón Claudio bueno es que ya ves ya ves se posicionan los papeles de ustedes en tu caso Claudio bueno vienes de teatro y como es que te involucraste en este proyecto de televisión y para Sophie bueno también has hecho por ahí hiciste una telenovela cual es la diferencia principal que has notado en hacer una serie como XY y bueno las participaciones que has tenido en televisión comercial por así decirlo quien de los dos adelante bueno creo que la experiencia que yo tuve para volver a amar pues digamos que ha sido bastante sustanciosa como lo ha sido XY para volver a amar es un proyecto que antes se llamaba el último matrimonio feliz el planteamiento original y en el que se basaron es una serie es una serie colombiana que tuvo mucho éxito allá y que adaptaron a la problemática mexicana que yo creo que una vez más tuvo éxito primero porque hicieron mucho cuidado con esa adaptación primero en términos de contenido y segundo en que fuera fiel a la problemática que se vive en México con relación a los temas que tocó lo que se convirtió en una telenovela ¿por qué se convirtió en una telenovela? bueno pues porque lo pusieron en un horario en vez de íbamos a las 10 me acuerdo que hubo todo un asunto ahí con relación a eso íbamos a las 10 de la noche en horarios de media hora y resultó que decidieron que lo iban a poner iban a juntar dos capítulos de media hora y lo iban a pasar a las 5 de la tarde para abrir el horario de la barra de telenovelas de Televisa bueno sí choqueó un poco al principio el cambio pero el contenido se mantuvo es decir lo mismo que hubieran visto a las 10 de la noche lo vieron a las 5 de la tarde cambió un poco tal vez el formato pero fuera de eso digamos que lo que se mantuvo es la gran inteligencia de las personas que estuvieron detrás del proyecto de Chisel González principalmente y la escritora para que pusieran palabras inteligentes en nuestra boca primero y segundo que nos hicieran pensar a los actores al decirles y desarrollar inteligencia antes que otra cosa y en todo caso inteligencia emocional entonces para mí la verdad la experiencia tuvimos dos extraordinarios directores también Erick Morales y Francisco Franco son gente que Francisco Franco viene también del cine y del teatro entonces la verdad es que no 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 sentí una diferencia tan abismal si en términos de tiempo para volver a mar duró 9 meses la dinámica de las series como XY que filmamos durante 3 meses cada año aproximadamente desde el 2009 inclusive un poquito menos para este 2011 que se filmaron como 2 semanas 2 meses perdón porque eran menos capítulos pero muy vertiginos yo creo que en ese sentido trabajar lo delicioso para el actor es desarrollar diferentes técnicas es muy distinto lo que tú explotas como actor a nivel repito técnico al trabajar en frente de 3 cámaras en televisión de cámaras de cine en el cine y en las series y en el teatro que son historias que se completan en una noche y al día siguiente tienes que repetirlas como si no hubieran pasado la noche anterior entonces sí creo que la delicia ahí es poder saltar y yo siempre buscaré que eso suceda si ya hice dos obras de teatro entonces trataré de estar en una serie de televisión y de una serie de televisión trataré de pasar a una película o un cortometraje etcétera ahorita acabo de terminar un cortometraje por ejemplo tuvimos la fortuna con estos fríos de irnos a la playa bueno pues sí también el trabajo es completamente distinto y es la capacidad de poder cambiar el switch en mi caso antes de hacer XY yo solo había hecho comerciales para televisión nunca había estado en ningún proyecto y eso fue muy importante porque yo estaba grabando la serie sin saber si lo que yo buscaba iba a funcionar o no o sea por pura intuición pues y digo evidentemente con los consejos de Emilio que fue el director de la primera pero para el caso funcionaba muy bien para el personaje porque era un personaje que en ese momento no estaba completo contento con su relación y buscando una identidad sexual nueva entonces esa confusión yo sentía como actor que me habían dejado caer de un helicóptero en medio del mar abierto y que tenía que pues flotarle como pudiera para ver a dónde llegaba que tampoco era entonces eso ya lo que la vi pues creo que funcionó bien para el personaje y evidentemente cuando vino la segunda temporada pues yo ya tenía mucha más experiencia y estaba ya había visto que si había funcionado y que no había funcionado por lo tanto pues ya podía con más conocimiento de causa interpretar y proponer y ya para esta tercera pues pues lo mismo ya estaba yo mucho más tranquilo y coincido con Sofía en que yo ahorita estoy trabajando con la Compañía Nacional de Teatro y son técnicas muy distintas las que utilizas para actuar en teatro y las que utilizas para hacer medios audiovisuales y coincido con ella en que a mí también me gusta alternarlas porque te piden registros distintos intensidades distintas y expresiones corporales y vocales distintas entonces pues eso es rico por lo menos al tipo de actor que a mí me gusta hacer pues te mantiene buscando la capacidad de ampliar los rangos no de solo hacer lo que siempre haces muchísimas gracias a los dos y bueno entonces invitan a supongan nos invitan a ver XY todos los miércoles si entonces vengan a ver una vertiginosa temporada de 7 capítulos o sea que durante 7 miércoles acompáñenos a las 10.30 de la noche en Canal 11 y con repetición los domingos a las 10 de la noche exactamente XY3 final de temporada muchas gracias gracias